Tú eres el que está en el video ese. Molusco hizo el video de imitándolo de Bad Bunny de escupir el agua. ¿Eso eres tú? Un primo mío, ese parecía a mí. No, no, no. Eres tú. Eso fue los otros días y tú tienes otro hair style, cabrón. No, es que me había quitado las trenzas esa semana y estaba ahí con el Beanie escondido. Ok. Y subimos para allá, para Ponce, a vacilar un rato. Y ya tú sabes que al Molu le salen las ideas esas. Y era raro, papi, de la doñita que me botó. Y ya tú sabes, nos pusimos ahí a vacilar un rato. En el Stable Center de Ponce. Estamos hablando. Es el pachín Vicent, papi. Lo que no sabe. Papi, que ahí dice, papi, eso está, eso se activa ahí y la energía, ahí no hay juego, ¿entiendes? Yo estaba asustado y todo porque la gente estaba de que, ¿entiendes? Esa es la mejor fanaticada que tiene Puerto Rico, es la fanaticada de Ponce, papi. Como que somos leones aquí. Estaba cengo en la casa, mi amor. Y lo sabes. Aquí, papi, estamos rodeados del enemigo. El Ponce ya está aquí, Choretto. Se ha quedado en casa, se ha quedado en casa en Ponce. Como aquí todo el mundo, yo creo, los que están aquí se han quedado en mi casa en Ponce. Historia, historia. Me voy a decir una cosa. El único, a mí me encanta Ponce. El único problema que tiene Ponce es que está lleno de Ponce. Estoy jodiendo con ellos, yo los amo. Bye, 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 tengo show en Ponce. Tengo show en Ponce también. Ponce tiene una particularidad y es que los, sus compueblanos son bien orgullosos. Nada más miren a este. Y cariñosos, gente cariñosa. Cariñosa. Que le importe. El ingrediente ya viene. El ingrediente es como que, cabrón, estoy montado. Nací en un Lamborghini, cabrón. ¿Qué quieres que haga? Nací en un Lamborghini. ¿Cómo es el refrán que dice que Jesús... El gesto más humilde que hizo Jesús fue nacer en Belén pudiendo haber nacido en Ponce. Mira, eso sí que es una cabronada.